En mi parte de la provincia de Buenos Aires he ido generando las condiciones para el progreso de los municipios. El primer gran paso que tomamos fue la descentralización de recursos. Como nunca los municipios están recibiendo recursos en forma automática de la coparticipación, hemos articulado un banco, el Banco Provincia, que hoy es una auténtica banca de desarrollo. A los que no se han acercado todavía, yo les recomiendo hoy cada sucursal del banco, porque me reúno periódicamente con sus 420 gerentes, tiene instrucciones muy claras de estar al lado de quienes necesitan un crédito para aumentar la capacidad productiva, para llevar adelante un proyecto de una industria. Y fundamentalmente es una banca que ha sido inspirada en aquel gran caso que generó una gran transformación en la India. Yo no sé de su momento, cuando yo soy un fanático de esas políticas de crédito, de inclusión social, que fueron los microcréditos. Mañana en el UNAPAR yo voy a tener el gusto, junto a miles de familias de nuestra provincia, estar entregando el microcrédito número 100.000 a microemprendedores que han encontrado en esta herramienta la oportunidad de la dignidad del empleo. Vamos a estar inaugurando el parque industrial número 100 en la provincia de Buenos Aires. Como yo asumí, había 35 parques industriales. Hoy hay 100. Tres veces más parques industriales. Y estamos facilitando también, trabajando con la unidad industrial de Escobar, para que Escobar también tenga su área industrial. Y así, ¿qué buscamos? Facilitar, ser un gobierno facilitador. Una gestión y una administración que ha logrado alcanzar algo impensado hace tiempo atrás. Una provincia desendeudada, con equilibrio fiscal. Yo puedo decir con toda autoridad que lo venimos haciendo, que lo que prometimos lo fuimos cumpliendo. Hay muchas razones para tener una gran confianza en el futuro del país, a partir de los avances que hemos logrado en estos años. Es la responsabilidad de todos cuidarlos y seguir avanzando hacia la agenda de desarrollo.